bienvenidos a deportes en casa y a nuevo micro ciclo del taller de atletismo mi nombre es ariel y hoy les traje unos ejercicios funcionales para realizar en casa antes de realizar dichos ejercicios les recomiendo que realicen una buena movilidad y una buena entrada en calor bueno yo les voy a dejar tres ejercicios sencillos para para entrar en calor el primero es trote en el lugar este movimiento lo puedo mantener durante 30 segundos y lo puedo ir cambiando o variando con un equipo en arriba a una pierna la otra o las dos bien paso el segundo ejercicio para entrar en calor es talones a la cola en el lugar también este ejercicio también lo puede ir variando como el anterior a una pierna a la otra y también lo pueden realizar 30 segundos lo pueden revestir dos o tres veces el tercer ejercicio para entrar en calor es el siguiente voy con trote hacia adelante toco el suelo si no llego al suelo toco las rodillas y vuelvo voy adelante toco el suelo vuelvo bien ahora si pasamos a los ejercicios funcionales parte principal de la clase van a ser cuatro ejercicios sencillos que pueden realizar en casa solo necesitan una colchoneta o una manta el primer ejercicio va a ser una sentadilla recuerden siempre una buena postura de la espalda realizó la sentadilla y cuando subo elevo los talones lo muestro de contado bien segundo ejercicio va a ser sobre una colchoneta vamos a trabajar los abdominales veo la planta de los pies de las piernas en posición de mariposa brazos extendidos voy hacia atrás vuelvo vuelvo bien tercer ejercicio vamos a trabajar un poquito la coordinación voy a a empezar en esta posición y a través de un salto voy a separar las piernas y voy a juntar los brazos adelante listo lo paso a mostrar bien pasamos al cuarto y último ejercicio buscamos la colchoneta nuevamente me pongo boca abajo brazos extendidos piernas extendidas y cuando levanto brazo derecho levanto pierna izquierda y cuando levanto brazo izquierdo levanto pierna derecha recuerden que la cabeza tiene que seguir la línea de la columna bueno esto ha sido todo por hoy y los invito a ver los diferentes contenidos de la secretaria de deporte a través de youtube o de facebook y y y y CC por Antarctica Films Argentina